Ferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Muy buenos días queridos tendentes Espero que todos se encuentren bien en esta bonita mañana Son las 11 en punto Hoy domingo 7 de julio del 2019 Iniciamos aumentando tu dinero Con premiados y con premiados mis Vamos a conocer el primer número seleccionado Primero tígito 4 Segundo tígito 3 4 el número ganador 44 Conocemos el segundo número ganador Primer tígito 2 Segundo tígito 3 Número ganador 23 Los números premiados son el 44 y el 23 Jugadores y ahora vamos a ganar Un millón de lempiras con la jugada millonaria de pegaturas Pero también les quiero informar Que en la noche de ayer no tuvimos ganador De nuestro super premio Y el monto está en millones 500 mil lempiras Y con su jugada doble en 5 millones de lempiras Super premio vive tus sueños Conocemos el primer número ganador de la jugada millonaria de pegaturas 32 Segundo número seleccionado 83 Tercer número afortunado Suerte 46 Los tres números ganadores de la jugada millonaria de pegaturas son 32, 83 y 56 Jugador, tu juego favorito a la diaria Hazte la imagen más amigable para que puedas encontrar los símbolos de tus sueños Y tus números favoritos en la guía de los sueños Vamos a divertirnos con la diaria Conocemos el primer tígito seleccionado 1 Segundo tígito Atentos 3 Número ganador 13 Con su símbolo de sueños gato Números que lo relacionan son el 81 y el 42 En el cuadro que lo ubicamos en el cuello En estos momentos conocemos el número ganador para 1 Atentos 4 Número ganador para la diaria 13 gato Para más 1, 13 más 4 Espero han sido muchos los ganadores en esta mañana Y Stephanie los esperamos a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche Feliz día Las Esferitas de la Heranza presentaron El sorteo Lo